¡Muy buenas claneros! ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ver unos ataques bastante graciosos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial de la reina deja mucho que desear a veces. Porque los golen son unos juarguitas. Y también porque en las ballestas tierra-aire hay a veces que no le apetece atacar al aire. Ya sabéis, el bug ese que hay si copias pega en la misma distribución puede darte fallos. Pero bueno, ten mucho cuidado, ¿vale? Así que venga, vamos a verlo. Hoy no hemos mudado a Precoc, ¿vale? Que si queréis lo podéis seguir en Twitter. Es Precoc oficial, ¿vale? La verdad es que es un clan bastante guapo. Y lo único que les pierde es que ahora mismo... Uy, perdón, aquí no. Aquí en mi información. Lo único que les pierde es que empatan y ganan las guerras. Perderlas, pierden pocas. Pero empatar, no veas. Yo creo que tienen el récord de empate de guerra, ¿eh? Es que es increíble. Y lo que vamos a ver es la guerra de esta última contra Cold Boys. Y la verdad es que está bastante bien. Fijaros, otro empate. No ganan la experiencia de la guerra. Que es que es una pena. Hubieran llevado... Uf... 260 de experiencia. La verdad es que es bastante. Pero bueno, vamos a ver los ataques que... Que tienen bastante gracia. Que podemos aprender y que vemos también... La inteligencia artificial de la reina que... Es que no veas, no veas. El primero que vamos a ver va a ser... El 3, Carlomano. Contra el 5, aquí, ¿vale? Ya veréis. Ya veréis lo que hace la reina aquí. Porque la verdad es que... Uf... Deja mucho que deseas. De todas maneras... Claneros... Eh... Si estáis viendo este vídeo. Sois un ayuntamiento 8. Y os gustan los ataques mega. Lo primero que os tengo que decir... Es que nunca ataquéis ataque mega, ¿vale? Contra un ayuntamiento 8. Si tú eres un ayuntamiento 8. Porque los ataques mega... Están hechos para subir copas. Porque aseguran una... Y si lo haces bien, dos estrellas. Lo cual... Siempre estará en... Constante... Ganancia de copas, ¿vale? Siempre estarás ganando copas... Y siempre estarás subiendo. No que en guerra no sirven ya que... Haces una o dos estrellas. Para hacer tres. Y menos. Con golem al uno. No lo conseguirás nunca. Un ayuntamiento 8. Contra un ayuntamiento 8. Siempre con dragones. ¿Por qué? Porque facilita mucho el ataque. Los dragones son muy fáciles. Aquí empieza ya el ataque. Ahora os cuento lo de los dragones. Empieza el ataque. Tres golem. Por la misma zona, ¿vale? Ahora mismo mete el siguiente. Le vamos a dar el por dos. Yo hablaré más rápido. No pasa nada. Lo... Lo que vienen siendo. Los rompemuros. Bastante bien. Haces mal. En tirar todos los rompemuros. Yo me hubiera reservado alguno. Tira antes el hechizo de curación. Y después los rompemuros. Porque... Porque tuvieran abierto este trozo de muralla. Los rompemuros. Pero bueno. Muchos magos por una zona. Muchos magos por la otra zona. Te hubiera reservado algún mago para hacer porcentaje exterior. ¿Vale? Mete el hechizo de curación. Bastante bien. Los reyes son muy bajos de nivel. Por aquí destroza el centro. Bastante rápido. Llega al 50%. Descarga el ayuntamiento bien. Pero fijaros. Aquí llega lo bueno de la reina. Y su inteligencia artificial. Vamos a darle al por uno. Empieza a darle lo que viene siendo el almacén del Isis. Que ya sabéis. Que a ese nivel tiene 2000 de vida. Los golems empiezan a darle cabezazos ahí a la muralla. ¿Por qué? Porque ya no tiene rompemuros para ayudarle. Le hubiera facilitado la ayuda si tuviera reservados dos rompemuros. Y ya la reina se carga en el almacén. Y en vez de ponerse con el Tesla. En vez de ponerse con el recolector este. Se va aquí a Punta Cana. ¿Cómo te vas tan lejos? Si tienes edificios más cerca. No entiendo cómo la inteligencia artificial de la reina da para esto. Se carga el recolector el Tesla. Y en vez de irse a por otro recolector que está aquí. Decide irse a por esta mina. Y ya le queda 16 segundos de ataque. ¿Vale? Bueno. Ya 14, 13. Le vamos a dar esto al por 4. Los tres golen aquí encaramados con la muralla. Y ya no consigue absolutamente nada. Si hubiera tenido un pelín más de tiempo. Si no hubiera hecho lo que ha hecho con el castillo del clan. Porque ha perdido muchos magos. Le hubiera ido mejor el ataque. Fijaros. Solo le queda una torre. Le quedan edificios exteriores. Hubiera reservado algún que otro mago. Hubiera lanzado magos por la zona exterior. Hubiera hecho ese 100%. Y te hubiera ido súper bien. Eshuaga. Perdón. Carlos Magno. ¿Vale? Seguimos con otro ataque. Que este tiene la gracia. Porque la inteligencia artificial de la reina no vea. No vea. Es que algunas veces deja mucho que desear. De todas maneras. Vamos a ver el ataque del 1 contra el 2. ¿Vale? Está aquí de los primeros. El 1 contra el 2 del primero. En el último momento. Aquí es cuando empata en la guerra el clan enemigo. Fijaros. Le mete con dragones. A un ayuntamiento 9. Y aquí como he dicho al principio. En la introducción del vídeo. Las ballestas. Ahora mismo. Fijáis. Están en tierra. Pero él la había puesto en tierra y aire. Una pena. Lanza a las arqueras. No sé exactamente para qué lanza a las arqueras. Querrá limpiar la zona de esa manera. Lanza al rey. Que eso está muy bien. Lanza a las reinas. El rey está tanqueando a lo que viene siendo la torre de arqueras. Entonces cuando mete los dragones. La torre de arqueras no le hace daño a los dragones. Esa es una buena estrategia para atacar con dragones. Claneros. Y aparte. Yo por ejemplo. En Pedrosa 92. Es que no sé que hace tanto tiempo para lanzar los dragones. Pero bueno. El tema está en que Cool Boy no la ha hecho tan mal. Porque ha metido todos los dragones por una zona. Son dragones al 3. Lleva hechizos. Dos de rabia. Y dos de curación. Que fijaros. Bastante bien. Mete ese hechizo de curación. Espera un poco. Mete el hechizo de rabia. Las vallastas no hacen absolutamente nada. Fijaros. Es que esta creo. No, no. Están las dos en tierra. La única pena es eso. El bug. Y bueno. Se matan la reina. Se matan el rey. Fijaros como el ayuntamiento pierde vida. Mientras están matando a esos reyes. Ya se cargan en el ayuntamiento. Va por un 32%. Por arriba. Una pena. Ese recolector le ha quedado muy poca vida. Y fijaros como al final. Le podría haber hecho hasta un 100%. Si no hubiera sido por este antiaéreo. Que se ha quedado con esa poquita vida. Porque casi, casi. Es que es increíble. Fijaros el antiaéreo que al final hasta se lo carga. Y ya le queda ese dragón con nada de vida. Que al final muere. Y por aquí llega un 54%. Y le mete la estrella del empate. Una pena. Y sobre todo. ¿Por qué? Porque es en el último segundo de la guerra. Por eso pone en el registro último momento. Increíble. Y aquí está. 100. Bueno. 54%. Una estrella más. Le fastidia la guerra. Y aquí tenemos. Un ataque bastante mediocre. Por decirlo así. Porque con dragones al 3. Los hechizos que llevan. La pena es los reyes. Hay que subir a esos reyes. Hay que subirlos. Pero bueno. Da igual. Vamos a pasar al otro ataque. Al 4 contra el 5. Que la verdad es que vamos a verlo. Y veréis lo que hacen los golems. Que se vuelven. Y de todo. A ver. 4 contra el 5. ¿Dónde está? Aquí. Javi Golazo. A Wadgat. ¿Vale? Vamos a ver. Por aquí. Fijaros. Lo mismo. La misma base que antes. Saca el castillo de la misma manera. Con un gigante. Se lo lleva a una esquina. Pierde un montón de magos. Para matar ese castillo. ¿Vale? Los magos. Al intentar matarlos. Mátalos con un rayo. Intenta matarlos lanzando arqueras alrededor. Mátalos de otra manera. ¿Vale? Ya que sabes que hay castillos de magos. Intenta. No sé. En vez de meter un dragón. Porque fíjate el dragón. Lo que le queda de vida. Es una pena. Mal gastado prácticamente ahí. Los 20 espacios del dragón. Pero bueno. El tema está en que lanza el golem este. Se va directamente a por el cañón. Que es lo que tiene que hacer. Pero claro. Lanza los rompemuros. En cuanto destroza el cañón el golem. Vuelve a ir hacia adentro. Increíble. Y ya. El peca este. Le juega una mala pasada. Porque una vez que ya. Destroza el rey. Y el tesla. Va a entrar hasta esta zona. En vez de seguir el peca hacia adelante. Ahora se sale el peca. El peca. Fijaros. Aquí. Pues. Se pone el golem. A darle cabezazo. Siguen entrando. El peca por aquí. Como ya he dicho. Ya se sale. Y al final. No vamos a hacer mucho más. Porque. No se guarda tampoco. Ninguna arquera. No se guarda tampoco. Ningún mago. El cual podría por ejemplo. Lanzar en esta posición. Cargarse. Esta. Esta choza del constructor. Y entrar a muerte. ¿Por qué? Porque fijaros. Hacia dónde están mirando las defensas. Ahora mismo. Una defensa le está dando al peca. Ahora el rey va a meter la habilidad. Ahí estamos. Y otra vez. Se queda casi sin tiempo. Y podría haber llegado a más porcentajes. Si se hubiera reservado. Lo que viene siendo un par de magos. En esta zona. Claneros. Dos magos más. Cuando tú los lanzas al principio. Créeme. No hacen absolutamente nada. No hacen absolutamente nada. Porque hay tantos magos atacando. Que cuando van a lanzar el rayo. Ya está el edificio roto. Y no lanzan el rayo. Fíjate bien en la repetición. ¿Vale? Mira. Vamos a verla de nuevo. Y verás lo que te explico. Mira. Vamos a darle aquí al por cuatro. Y verás. Cuando hay muchos magos lanzando el rayo. Los otros magos que lanzan el rayo. No simboliza nada. ¿Por qué? Porque ya han destruido el edificio. Entonces. Esos rayos. Pues. No sirven absolutamente para nada. Como estoy diciendo. Entonces. ¿Para qué quieras tantísimos magos al principio? Mira. Lanzan los magos muy bien. Así en semicírculo. Pero en cuanto. Ves que ya. Te quedan esos seis magos. Sigues lanzando magos. Vamos a darle. Ese mago por ejemplo. Te lo hubiera reservado. Porque mira. Estos magos. Ta ta ta. Entonces. Los otros rayos. ¿Para qué sirven? No sirven absolutamente. ¿Ven estos magos de aquí? Han lanzado el rayo. Pero. Estaba ya roto el edificio. Y se quedan así. Pilladillos. Y ya. Vuelven otra vez a su posición. Mira. Fíjate en estos magos. ¿Crees que cinco magos. Con rabia. No se cargan un mortero? Mira. Fíjate. Los otros magos. Se quedan como ahí. Pilladillos. Y no lanzan el rayo. Aquí lo mismo. ¿Ves? Este se ha quedado pilladillo. Aquí. Ya bueno. Se lo piensan. Le destruyen la muralla por aquí. Entran por aquí. Pero clanero. Date cuenta de lo que te estaba contando. Si te reservas dos maguitos. ¿Vale? Porque no va a haber un cambio drástico. En el avance por aquí. Hubiera entrado mejor por esta zona. Con el tema de que ya llegan los pecas. Bueno. Llega el peca. Y el rey por aquí. Que la verdad es que lo tiene al 10. Que es un buen nivel. Y hubiera hecho ese 100%. Porque dos magos. Créeme. No. No hace. No cambian nada. En el progreso. Al entrarle a esta base. ¿Vale? Es un consejo que os doy. Y si lo estáis escuchando. Todos los claneros. Hacedlo vosotros. Yo siempre me reservo. Como ya sabéis. Dos. O incluso tres magos. Para el final de la partida. Porque tres magos. Yo la verdad es que voy avanzando mucho. Con tres magos. La verdad es que. Van los golems. Por ejemplo. Yo lanzo aquí ahora dos magos. Se van a por la torre. Y se la cargan en un momento. Mientras están todas las defensas. Mirando a ese golems. Y sigo avanzando con los magos. Hay que ayudar a esos golems. ¿Vale? Y bueno. Vamos a ver. El cuatro contra el dos. Que la verdad es que está bastante bien. También este ataque. A ver por aquí. El cuatro. El dos. Aquí. Le ataca el clan enemigo. A Javi Golazo. Y un 99%. ¿Por qué? Por lo mismo. Fijaros claneros. Llevas cinco arqueras. Para aquí. Mirad lo que hay en la esquina. Cuatro chozas de constructor. ¿Para qué lanzas cinco arqueras a cuatro chozas de constructor? Lanza cuatro arqueras a esas cuatro chozas. No metes una arquera de más. Porque dices. Bueno. Ya lo meto todo el tirón. Mira. Fijaros. Vamos a darlas por dos. Primero que rompe. Es un antiaéreo. Ya mete las cuatro arqueras. ¿Vale? A cada choza de constructor. Ahí la estáis viendo. Acaba de lanzarlas todas. Y dice. ¿Qué hago con esa arquera? Pues la meto aquí. La meto aquí para el recolector. ¿Para qué? ¿Para qué? Resérvatela. No sabes nunca lo que te va a pasar. Ya mete rey y reina a cada lado. Para lo que viene siendo. Limpiar la zona. Y empieza a meter todos los dragones por esta zona. Fijaros. Ahí están todos los dragones. Dragones al nivel 3. Además un ayuntamiento 9. Atacando a un ayuntamiento 8. O sea. Tendría que hacer 3 estrellas seguras. Porque tienes 4 hechizos. Vas con cierta ventaja. Tienes la reina. La verdad es que. Juegas con ventaja. Pero fijaros. Aquí es lo que estaba contando. Si se hubiera reservado esa arquera. Los dragones matan. Bueno. Destrozan ese almacén. Destrozan ahora el campamento. Y en vez de irse a por el cuartel. Se dejan ahí el cuartel. ¿Vale? Porque estaba la torre de magos y la mina estaban más cerca. Entonces dejan el cuartel. La progresión de la destrucción de la base va bastante bien. Porque son dragones al 3. Y ya sin antiaéreo. No hay nada que hacer. Ya es libre por la base. Libre por el mundo. Siguen bastante bien. Ahí a tope. Le quedan 3 dragones todavía. No hay edificios. Bueno. No hay defensas que ahora mismo hagan mucho daño a los dragones. Y por tiempo. No consigue las 3 estrellas. Si hubiera lanzado 4 arqueras. A 4 chazas de constructores. Y se hubiera reservado esa última arquera. Le hubiera metido en el último momento. En este cuartel. Y se hubiera hecho ese 100%. Y hubieran ganado por una estrella a Cool Boys. Por una estrella. Una pena. Una pena. Pero bueno. Vamos a ver ya el último ataque. Que es el de Carlos Magno. No. Perdón. El del señor Congo. Que vamos a aprender mucho de ello. Y sobre todo Precoz. Va a aprender mucho. Porque. Os voy a dar unos consejos bastante buenos. 44%. ¿Vale? Pero fijaros. Es una base. Ayuntamiento 9. Lo tiene todo bastante bien. Pero el tema está. En que no. Efectúa el ataque bien. Fijaros. Lo primero que va a hacer. Es sacar el castillo. ¿Vale? Mete ahí un. Un gigante. Lanza aquí un bárbaro. Que yo también lo hubiera lanzado. Creyendo que hubiera un conjunto de explosivos. Pero no. Había una trampa con muelle. Y nos la quitamos. Perfecto. Y aparte ya sacamos el castillo del clan del todo. Tiene un. No entiendo. Por qué tiene este jugador. Un almacén en la esquina. Pero bueno. Así facilita. Lo que viene siendo. La matanza. De su castillo del clan. Pero bueno. El tema está en que. El castillo del clan. Te lo pueden matar. Por ejemplo. Si te donan bruja en el castillo. ¿Vale? Pero intenta. Rodearlo. Por ejemplo. Con arquera. O rodearlo. Yo que sé. Rodearlo con. Con bárbaro. Le lanzas magos detrás. Le lanzas arquera. Y no tardas tanto en lanzar los golems. ¿Vale? Pero bueno. Empieza el ataque. Un golem. Rompe muros. Cuando rompe el muro. Lanza otro golem. Otro golem más. Que no entiendo por qué lanzas estos dos golems por aquí. Y tarda tanto en lanzar los rompe muros. Aquí tenías que haber lanzado más rompe muros. Para que destrozaran esto. Y destrozaran esto. Pero fíjate en el momento que. Tienes. Los cuatro. Perdón. Los tres golems aquí. Uno ya muerto. ¿Vale? Tienes un hechizo de salto. ¿Qué haces con ese hechizo de salto? Lo metes exactamente en esta posición. En esta posición. Metes el hechizo de salto. ¿Y qué haces? Haces que los golems vayan. Hacia este compartimento. Hacia este compartimento. Y hacia este compartimento. Entonces. Los golems empiezan a tanquear muy muy bien. Lo que vienen siendo los magos que vienen detrás. Y tú ya metes tu peca. Metes el peca que tiene en el castillo del clan. ¿Vale? Los reyes. Los seis magos que te quedan. Te reservas ese rompe muros por si acaso. Fíjate. Metes magos por detrás. El hechizo de salto. No lo lanzas todavía. No sé. No sé por qué esperas tanto. Para meter ese hechizo de salto. Y además lo metes después. ¿Vale? Con go. No te estoy regañando ni nada. ¿Vale? Solo estamos aprendiendo. Y tú también estás aprendiendo mucho. Después seguidamente. Date cuenta. Como la reina. Los magos. Todos empiezan ahí. A morir. Porque ya un conjunto de explosivos. Etcétera. El peca y el rey. Se te desvían hacia la zona de fuera. Si hubieran metido el hechizo de salto. Donde te he dicho. Hubieran entrado hacia el centro. Metes. Una rabia para un mago. Un golem que te quedaba. Y fíjate lo que pasa. Porque te voy a dar otro consejo buenísimo. La reina empieza a darle. Entra lo que viene siendo la base. El rey y el peca. Ya. Eso está dado por perdido. La reina empieza ahí. Ya. Fíjate lo que pasa en este momento. El peca y el rey. No hacen caso absolutamente a nada. Solo a la reina. Y van a por ella. Entonces tiene. El rey que está siendo. Bueno. Está siendo atacado por. Por el cañón este. Por el mortero. Por la torre de arquera. Y por el tesla. ¿Vale? Bueno. Entre el rey y el tesla. Perdón. Entre el rey y el peca. Están sufriendo el daño de cuatro defensas. Y aparte. La reina al tres. ¿Qué pasa? Que sigue ahí. Fíjate también una cosilla. Que está pasando. La ballesta esta. Está enganchándole. Está sufriendo daño. La reina arquera. ¿Vale? Entonces. Siguen ahí. El peca ya muerto. ¿Vale? Siguen ahí. Siguen ahí. Y mira lo que hace el rey. Solo y exclusivamente. Le está dando a la muralla. Para llegar. Hacia donde. Hasta donde está la reina. Y matarla. No lo consigue. La reina. ¿Sabes hacia dónde va? Fíjate. Ahí va la reina. Ya. Tu reina. Va a entrar hacia el centro. ¿Por qué? Porque ha visto este hechizo de salto. De todas maneras. Aunque no hubiera hechizo de salto. También hubiera entrado. Pero el hechizo de salto. Muy mal tirado. Muy tarde. No se lanza el hechizo de salto. Para que salte un golem. Se lanza para que salte. En tres golem. En dos magos. Todo. Absolutamente todo. ¿Vale? Fíjate. Ahí va la reina. Mira lo que pasa ahora. Mira. Mira. Mira lo que pasa ahora. Con la habilidad de la reina tuya. Han salido unas arqueras. Y fíjate. Hacia dónde se dirigen. Se ponen justamente ahí. Y. La reina. Ya. Ha. Ha visto esa arquera. Ha llamado la atención. Va. La reina. A matar esa arquera. Y fíjate. En cuanto mete el primer vallestazo. Se pone tu reina. A matar. Su reina. El cual. Hace. ¿Vale? Esta situación hace que tú no consigas ni una estrella. Congo. ¿Por qué? Porque tu reina. Le mete un hechice de curación. Le mete una rabia. Tu reina. Destroza. Su reina. ¿Vale? La reina enemiga. ¿Y tú qué pasa? Muere ese golem. Ya. No puedes hacer nada con el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque te está dando lo que viene siendo la torre de arquera. Y el ayuntamiento. Fíjate en lo que le queda. Mira. Ahí está. Ya está. Todas las defensas empiezan a darle a lo que viene siendo tu reina que estaba destrozando el ayuntamiento. Y no lo consigue. ¿Vale? Este ataque tiene dos fallos muy grandes. El hechizo de salto. Te hubiera cambiado mucho este ataque. ¿Vale? Y la reina. La reina enemiga está fastidiado de una manera increíble. Mira. Vamos a darle al por cuatro. Y te explico cómo deberías de haber entrado a esta base. ¿Vale? Termina el ataque. Venga. Dos. Uno. Perfecto. Volver a reproducir. Mira. Lo del bárbaro y del gigante que lanzas al principio. Fenomenal. Sacas el castillo y el clan. De lujo. Bastante bien. El castillo y el clan. Te lo llevas a esta zona. Yo lo hubiera rodeado con bárbaros o arqueras. ¿Vale? Para matar a esos magos. Muy muy fácil. Lo hubieran matado. No hubieras perdido tantos magos. Que creo que has perdido siete magos en esta zona. ¿Vale? Después seguidamente. Siempre a una base que tenga reina arquera. Hay que entrar por la zona de la reina arquera. ¿Para qué? Para matarla lo antes posible. Y que no te juegue una mala pasada. Aparte clanero. La reina llama la atención de tu rey. De tu reina. De tu peca. De tus magos. De todo. Entonces. Si tú entras por esta zona. Metes tus goles. Metes tu... Tu rompemuros. Entra. Aquí ya metes tu hechizo de salto. Porque si lo metes aquí. Tus golen saltan hasta esta zona. Y vuelven a saltar hacia la ballesta. ¿Vale? Pero el tema está en que tú entras por arriba. Y te va muy mal. Pero bueno. Lo que te estaba contando. Si tú entras por aquí. Metes golen. Todos los golen. Aquí no pasa nada. O bueno. Metes uno aquí. Otro aquí. Y otro en esta posición. ¿Vale? Por si te apetece eso. Si no. Los metes todos juntos. Que llegue al ayuntamiento seguro. Después metes unos magos. Así. Para limpiar toda esta zona. Te reservas dos o tres magos. En tu... Bueno. Te reservas tres magos. Sin lanzar. Por si acaso. Al final. Tienes que aprovechar ese 50%. Y una vez que limpias. Metes rey, reina, peca. Y en cuanto la reina. Le dé el primer ballestazo. Al golen. Hacen rey, reina y peca. Ra. A por la reina. Ra. Pero es que van directos. Van directos. La reina, el peca. Todo. Todo va por la reina enemiga. Y ya estás centrando tus tropas. Entonces. Increíble. Clanero. Eso es una... Es un consejo que yo te doy. Que sirve muchísimo. Y muy poco más que decir de esta guerra. Yo espero que. Todos los claneros. Que han visto este vídeo. Y por supuesto. Precoc. Haya aprendido muchísimo. Porque ha sido. El líder. Creo que ha sido el líder. ¿No? Ha sido un co-líder. Wes de la. Bueno. Wes de la. Miami. Quien me ha avisado. Para darle consejos. Y también para ver. Como la inteligencia artificial de la reina. Se la juegan. Para ver como los golen. Hacen ahí como una juerga. Dentro de la base. Y para ver como esa ballesta. Tierra-aire. No dispara a los dragones. Pero bueno. Ya habiendo visto eso. He aprovechado. Y me han pedido consejos. Entonces. Prácticamente. He hecho un vídeo. Para ayudarle. A ellos. Y a todas las personas. Que normalmente. No saben. Que siempre hay que atacar. A una base. Por donde esté la reina. Si no tienes reina. Pues por donde esté el rey. Y si estás atacando con dragones. Por donde estén. Los antiaéreos. ¿Vale? La zona más cerca. A los antiaéreos. Es por donde tienes que meter. Los dragones. Porque una vez que hayas destrozado. Esos antiaéreos. Ya tendrás toda la base. Para ti solo. Clanero. Entonces me despido. Ya sabéis. Dadle a me gusta. Porque seguro que os ha servido este vídeo. Compartidlo. Suscribiros. Porque todos los días hay vídeos. A Clash of Clans. Nos lo pasamos genial. Muchísimas estrategias. Muchísimos diseños de aldea. Y aparte. Diversión asegurada. Y bueno. Yo me despido. Y como siempre. A por toda. Subtitulado por Jnkoil. ¡Suscríbete!